Estamos siendo persiguidos de amenazas de muerte. Tras esta acusación del jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, que afirma ser amenazado de muerte por parte de asambleístas del Chapare que fueron hasta su región Caranavi para planificar presuntamente su desaparición, el diputado Héctor Arce, que es uno de los acusados, descalifica dichas declaraciones indicando que viajó hasta los Yungas para informar de la gestión que realiza en la asamblea. Nosotros somos diputados nacionales, por tanto, tenemos todo el derecho, la facultad y la obligación de transitar por todo el territorio nacional para informar sobre el trabajo que hacemos. No tenemos por qué pedir permiso a un pequeño dictadorcillo que se cree que es Andrés Flores. Andrés Flores puede ir a mi región a informar. Héctor Arce tiene todo el derecho de ir a los nueve departamentos para informar sobre el trabajo que hacemos. Por tanto, no tenemos por qué pedirle permiso a este dictadorcillo Andrés Flores, que desde nuestra percepción ya había sido muy cuestionado en el sector de los Yungas de la Paz. Solo mueve a funcionarios de la ABC, funcionarios de otras instituciones, programa café para hacer sus reuniones, para hacerse aplaudir. Por otro lado, en ningún momento, jamás, en esa reunión se ha planificado hacer desaparecer, creo, al señor Andrés Flores. Andrés Flores no nos interesa, o sea, somos respetuosos, hemos ido a informar a invitación de los dirigentes sobre el trabajo que venimos realizando. Asimismo, queremos aclarar que de aquí en adelante vamos a seguir haciendo ese trabajo de informar. Y también queremos decirle a Andrés Flores que no sea malagradecido, que no sea irrespetuoso con los dirigentes. Le guste o no, el compañero Luis Guesa es dirigente de nuestra Organización Política del MAS en el sector de los Yungas de la Paz. Por tanto, tiene que ser respetuoso con nuestros dirigentes. Ahí se nota la indisciplina orgánica de este señor, que falta el respeto llamándole Drogo, a un compañero que ha hecho campaña por él, que ha caminado día y noche para fortalecer a nuestra Organización Política. En dicha conferencia se hizo presente Luis Guerra, que según Héctor Arce, es dirigente del MAS en los Yungas y afirmó mostrando su credencial que es parte del Movimiento al Socialismo y reprocha que el jefe de bancada del MAS se haya referido a él como Drogo. Muy lamentablemente, ¿no?, del diputado Andrés Flores, por sus expresiones que se expresa, ¿no?, de mi persona. Pero realmente, yo, como va diciéndome que soy un Drogo, no estoy de acuerdo con lo que él me dice. Siempre me ha estado señalando, no solamente de Drogo, pero también me dicen que soy un infiltrado dentro del instrumento político. Sin embargo, yo soy, pues, representante y elegido mediante las organizaciones sociales parte del instrumento político. Aquí lo tengo mi credencial, hermanos. Me han elegido las organizaciones sociales en la provincia Caranavi, hermano. Él es el que el desconoce como dirigente político que soy de la provincia de Caranavi, con la cartera de secretario de prensa, hermano. El dirigente niega también que vaya a realizar una denuncia contra Andrés Flores, según él, para no entrar en el juego de la división. No, lamentablemente, yo no puedo estar entrando a su juego. Yo lo dejo ahí, tal vez, como realmente pienso que está desubicado con las palabras que vierta, vierta el compañero diputado Andrés Flores, hermano. Héctor Arce aparte instruyó en plena conferencia al dirigente que invitó a que aclare que en la reunión que estuvo en Caranavi no se planificó en ningún momento desaparecer a Flores. También quiero aclarar, compañeros, al medio, que lo que sus versiones, lo que está advirtiendo el diputado Andrés Flores sobre su desaparición, secuestro, en ningún momento se ha planificado eso. Nosotros, como instrumento político, habíamos invitado a nuestros diputados nacionales, como autoridades nacionales, vengan a aclarar en el tema coyuntural político, a informarnos. Porque nosotros, como instrumento político que tenemos nuestros representantes, que es Andrés Flores, ya no confiamos, porque él es el primer traidor al instrumento político. Porque en las subnacionales, el compañero diputado Andrés ha traicionado, se ha ido con el partido MPS y no apoyando al instrumento político del MAS IPCP, que tenemos un alcalde y más cinco concejales, hermano. Entonces, nosotros no hemos invitado, pues, con una planificación, como él vierte en sus palabras, diciendo de secuestro o queriendo desaparecerlo, negativo. Es una mentira queriendo confundir al pueblo boliviano. Eso es mentira, compañeros. No hemos planificado eso. Mejor hemos invitado a que nos vengan a informar en el tema coyuntural político.